3, 2, 1 de césped natural para también entrenamientos y todo lo demás converso ahorita con Luis Torres guardameta del equipo, Luis bueno ya hicimos un recorrido por acá me gustaría oír tu opinión de lo que ves viendo a futuro el futuro tiene que ser bueno el futuro tiene que ser muy llamativo para lo que se ha hecho verdad hay que darle valor a lo que ha hecho don Felipe y la familia de él para que esto siga adelante, para que esto crezca es una inversión bastante grande verdad y a eso se le tiene que sacar algo en el sentido de que tenemos que sacar nuevos valores de acá, tenemos que invertir en la liga menor tenemos que buscar nuevos talentos acá en el puerto y eso se va a dar eso se va a dar con esta inversión con este proyecto que ellos han han hecho, que ha sido bastante grande y va a ser muy bueno para la zona de Punta Arenas y alrededores esto no es ninguna mentira, hoy por hoy es una realidad lo que han hecho ellos y estar contento uno acá es lo más importante cuando uno ve este tipo de cosas uno se ilusiona, uno anhela muchas cosas y escuchar que todavía quieren más, quieren otro proyecto con lo que acaban de invertir también, perdón, al otro lado de la cancha es muy motivador entonces uno como jugador, uno como si me preguntas que si me siento del puerto creo que está de mala pregunta este tipo de cosas lo impulsan a uno, lo motivan a uno para querer más, para ayudar a lo que viene de abajo por último, en torno a esto estamos hablando en torno a esto que le decís al aficionado que siga apoyando que siga creyendo en lo que estamos haciendo que sigan creyendo en el trabajo del equipo sabemos que la realidad es una que no es muy agradable para todos pero hay que seguir Punta Arenas no son solo 18, 25, 30 jugadores Punta Arenas es toda una provincia toda una provincia que ama al equipo y algo que me llamó la atención a mí para venir acá y te lo digo honestamente fue la gente el estadio siempre tiene gente independientemente contra quien juegues la gente siempre está ahí la gente siempre te está apoyando te está exigiendo también que es parte de de la afición de la gente que llega al estadio que también puede exigir un rendimiento que también puede exigir que uno haga las cosas de buena manera como ser humano siempre diré pues de una u otra manera vas a fallar con una decisión o X situación pero yo los invito a que sigan apoyando a que no desistan de esto porque esto tiene que salir y no solo nosotros lo sacamos lo sacamos todos